Fue un tiempo que pasó rápido, pero al mismo tiempo fue muy intenso. La distancia, estar sola en una ciudad como Nueva York, lejos de la familia, del país. Así que pues, mucha nostalgia sin duda en esos cinco años que estuve allá, el estar lejos de la patria y siempre añorar el regreso. ¿Preparada para los vaivenes que están ocurriendo en la isla, entre terremotos, la política, las salidas que quieren que renuncie la gobernadora? Sin duda que estamos viviendo un momento, un momento... Yo sé que muchas veces se usa la frase histórico de manera clichosa, pero yo creo que ahora sin duda que lo es. El país está viviendo muchos retos, justo a la semana, dos semanas de llegar, porque empezaba a temblar y decía, bueno, ni con los temblores me arrepiento de estar aquí, porque evidentemente como periodistas uno tiene la oportunidad de hablar con la gente, de sentir sus necesidades, de poder denunciar las cosas que les están pasando. Así que es un privilegio para mí estar aquí. Y quizás mientras más difícil sea la situación, más importante es la labor de un periodista. Aquí vas a tener la oportunidad de regresar a la calle. ¿Cómo vamos a verte en ese aspecto? Porque estábamos acostumbrados en verte en Guapalas 4, allá en Univision también estaba Mujer Ancla. Exactamente. En Univision fueron pocas oportunidades. Digo, yo hacía mis reportajes especiales, no salía a la calle todos los días, porque en Nueva York me hacía muy complicado obviamente el moverse, el transportarse para hacer una nota, es complejo, la logística. Así que para mí tener la oportunidad de salir a la calle, pues como te digo, es un privilegio el poder escuchar a la gente, el ser una voz para ellos, el poder tocar puertas para que se resuelvan sus situaciones. Así que sin duda para mí va a ser un privilegio. Y sobre todo el color de puertorriqueño, porque yo creo que con las pocas veces que hacía historias en Nueva York, siempre decía, el puertorriqueño son los mejores soundbites, las mejores expresiones en cámara, porque siempre el pericua tiene esa forma única, ¿verdad? De expresarse, de decir lo que siente de corazón y pues esa va a ser una de las cosas que más me emociona de esta nueva etapa. ¿Qué podemos esperar de ti en lo que va a ser esta nueva etapa de Noticentro? En año eleccionario. Claro, claro, no, sin duda. Yo creo que el trabajo del periodista en un año de elecciones, con lo que está pasando en el país, tenemos una junta de control fiscal, tenemos todos estos desastres que han ocurrido, ese cambio de gobierno que ocurrió el verano pasado, que sabemos que tiene un poco desestabilizado el aparato gubernamental, así que yo creo que es importante el trabajo que vamos a hacer durante este año de elecciones, tratar de llevarle a la gente la información y que usted tome su decisión con lo más informado posible y con la imparcialidad, por supuesto, que tiene que haber.